Están listos los mates, martes de cánceroero. ¿Ya estás grabando? Sí, que estamos, sí, un minuto. Ah, bueno, perdón por mi cara. ¿Por qué? Estabía haciendo... Estabía haciendo un buchecito. No, buche no, yo no buche. Sí, un poquito, o no, o no, mirá, mirá la repe, mirá, mirá la repe. Vamos a ver el video. Están tosos, por mí. ¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo andan? ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Mate Reacción. ¡Pumba! Bienvenidos a una nueva... ¡Bienvenidos a un nuevo Mate de Cáncerero! El Cán, el número uno de el hip hop, el rap, el todo, el freestyle. Es un rap, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Y ahora también amamos a el señor de Lágrimas 503, nombre de verdad, y se llama Abner, que nos lo he comentado en otros comentarios, porque nos dio un... Por un nuevo, super thanks. Super thanks. Muchas gracias, Abner, y gracias por recomendarnos, siempre, muy buenas canciones de Cáncerero. Exactamente. Vamos a escuchar suenan voces, que la pidió él, y... Es cortita. Muchas otras personas pidieron. Está eso, va a pasar muy rápido. Sí, suenan voces, la pidieron mucha gente. La pidió mucha gente, pero él lo pidió con más insistencia. Pero bueno, tenemos que agradecer a Abner. Exactamente. Dos minutitos rapidito. O sea, saben que a nosotros nos sirven mucho los super thanks, así que... Por supuesto, a quién no. Acá estamos. Aquí estamos. ¿Vamos a reaccionar? Vamos a reaccionar. Dale. ¡Qué misterio! Muy Harry Potter esto, eh. Muy... Valet. Ya es más valet que el Harry Potter. Ya es más valet. Somos los mismos, ni más ni menos. Ni más ni menos. Es el canto. Señores. ¡Suenan las voces real del miedo! ¡Somos los mismos, ni más ni menos! ¡Oh! ¡Suenan las voces real del miedo! ¡Ey! ¡Suenan las voces real del miedo! ¡Aunque no por esa brocha! ¡Nacimos aquí y crecimos! ¡No fue por casualidad que cantamos lo que hoy vivimos! ¡Victimas y victimarios seremos somos y fuimos! ¡No importa cuántas canciones pasen! ¡Se queda acorde nuestra frase y creciendo todo lo que nuestros ojos se están viendo! ¡El mundo no imagina cuantas molestan nuestras rimas! ¡A los que construyeron las guillas! ¡Uuu! ¡A can dentro del rey y su ley! ¡Dice que soy un experimento como Frank Spain! ¡Suenan las voces real del miedo! No soy lo que vos querés, hoy me dicen que estoy Yo muy insane in the brain No se preocupe, ocúpese de sus asuntos Que yo sigo con los míos hasta el difunto Y tú no querías la realidad Entonces, ¿por qué no aguantas ni un cuarto de la vida de la verdad? ¡Barras! ¡Wow! ¡Wow! Dejo acá en la pantalla A ver ¡Somos los mismos y más ni menos! ¡Suena la pose real del miedo! Sabes que ya está terminando, ¿no? ¡Ah! ¡Eso fue! ¡Duró un poco! Bueno, pero sí Es así Claro que sí Sí, sí Eso es Muy bien Pero bueno, acá estamos nosotros ¿Qué te iba a decir? Cortito Te dije que era cortito Pero... Esa es otra canción de Can Saruero diciendo la verdad Que a la gente le duele que le digan la verdad Que a la gente le duele ser tan real como era Can Saruero Vos hace lo tuyo Vos hace lo tuyo que yo me ocupo en esos asuntos hasta de punto y punto ¡Eso fue terrible! O sea, sí Can, seguís haciendo lo mejor del universo No estás más y seguís haciendo daño Siempre No daño No, sí, daño a la gente falsa A los que no quieren, claro, sí Sí, sí Sos increíble, Can Siempre lo vas a hacer Y qué espectáculo Que sigas dando shows con tu música Con tu música Total Bueno, cortito, pero bueno Cortito y así Cumplimos Martes del Can, gracias Apler siempre Y gracias a todos ustedes por vernos Acá estaba del otro lado de la pantalla Siguiendo los comentarios Sí, sigan recomendando cosas Porque bueno, como saben Nos quedan pocas canciones por recomendar Creo Ustedes dirán Siempre sigan bien, después tenemos una lista enorme Es lo que quiero Que me hagan una lista de canciones Y digan Che, no, pará Falta mucho Can Saruero Comenten ustedes Y nada Comenten, comenten, comenten Suscribanse, activen la campanita Y nos vemos el viernes a O Vivo Exactamente Adiós Gracias Gracias